En ocasiones, tengo el impulso de hablar de la hipocresía y del cinismo del gobierno, como si fuese esto lo más grave. Pero la gente que pasa hambre, la gente a la que hundieron en la pobreza, tiene otras razones. Y son muy distintas a aquellas de quienes podemos permitirnos la indignación por tanta mentira. Pero de todas maneras, es un punto de partida. Porque además de haber generado tanta, pero tanta pobreza en la Argentina, más allá de la pobreza estructural del capitalismo, lo que tenemos es la pobreza agregada por todas las medidas que este gobierno neoliberal, el neoliberalismo siempre mata, ha adoptado. Escuchémoslo primero hablar sobre la pobreza, antes de las elecciones, durante su mandato, siempre, siempre mintiendo. Hace instantes, el INDEC dio a conocer los nuevos datos de pobreza, que bajó de 28,6 a 25,7. Es una noticia que nos da esperanza, porque nos confirma que estamos en buen camino. El INDEC dio a conocer la nueva medición de la pobreza, que pasó del 25,7 al 27,3. Tenemos meses difíciles por delante. Les propongo pobreza cero en la Argentina. La pobreza duele claramente, y hoy es un día triste, porque lamentablemente la pobreza es alta en la Argentina. Es una noticia que nos da esperanza, porque nos confirma que estamos en buen camino. Y hoy es un día triste. Sabemos que hay mucha gente que la está pasando mal. ¿Estamos solos diciendo eso? Sí, sí, claramente. Hay que remar un poco más, sin llorarla. Les propongo pobreza cero en la Argentina. Bajar la pobreza es una tarea muy dura, es una tarea de largo plazo. ¿Y a usted qué es lo que más le preocupa? ¿Qué le quita el sueño? Para mí la pobreza, claro. ¿La pobreza? Sin lugar a dudas. Lleva su tiempo, ¿no? No se corrige en 70 años, en dos años y medio. Algo tenía que saber qué tan pobres son los pobres. Es algo que parece una bofetada complementaria a tanto dolor. Miren, y vacunas se empieza a ver en la Argentina. Y esto afecta la salud, pero sobre todo de los más desprotegidos siempre es así. Este anuncio sobre lo que pasa en varias provincias, donde las vacunas no llegan, ya no solamente escasean, es muy grave en las provincias, en varias, otra vez rehenes de la escasez de vacunas. Miren lo que dice el doctor Rodrigo Verdugo, ministro de Salud en la provincia de San Luis. Un grave problema con las vacunas desde el año pasado. Se suponía que este año 2019 las cosas iban a estar regularizadas. Y ya en el primer trimestre de 2019, la provincia de San Luis recibió menos vacunas de las esperadas, de las solicitadas. Y ahora en el segundo trimestre de 2019, recibimos cero vacunas de meningitis y de rotavirus. Si no tenés obra social, ya no vas a estar solo. El Estado te va a proteger, brindándote remedios y tratamientos de calidad para toda tu familia. Es ahora, vamos juntos. Mauricio Macri, presidente de la Nación. En realidad, el spot tendría que ser cuando te quedes sin obra social por culpa nuestra, pues entonces el Estado a lo mejor te va a proteger. No lo podrían haber hecho porque tampoco el Estado protege. Ya ven ustedes lo que está sucediendo, nada más que en el tema vacunas. Miren lo que son las prepagas. Por eso le digo que tendrían que haber cambiado ese discurso. Cuando no tengas la prepaga. El gobierno autorizó a las prepagas a aumentar un 7,5% en mayo. Ya más de 100.000 personas han dejado de pagar las prepagas en el conurbano y la capital. Imaginen la que se viene. Las prepagas van a acumular un aumento del 42% en los últimos 12 meses. Así, francamente, no se puede. Claro, esto tiene que ver con toda la inflación. Revisemos los datos de la inflación en lo que va del 2019. Esto que todo el tiempo se nos viene encima. Como un dato que a los comerciantes, a los que marcan precios, les llega siempre de una manera exagerada porque ellos remarcan más. Porque dicen, está a 45, va a estar a 47. Y ahí no más. Piensan en el dólar a 47 o en el dólar a 50. Para las consultoras, la inflación es del 10% ya en los primeros tres meses de gobierno. Y cuando hablamos de inflación, tenemos que hablar también de lo que se viene en materia de precios del gas, por ejemplo. Aunque lo quieran disimular. Lo que no sea ahora, quede ser tranquilo o intranquilo. Vendrá cuando esté el nuevo gobierno. Van a tratar de patear algo porque es el año electoral. Tarifazo de campaña, el gas subirá 29%, pero la parte más gruesa va a recaer en el próximo gobierno, que pueden ser ellos mismos. Pero si pueden hacerse, continuar haciendo sus negocios, si continúan en el gobierno, les parecerá que eso está bien. Escúchelo a ese gran luchador, que es Osvaldo Bazano, hablando de este tema. Una vuelta más de tuerca en el negocio que tienen las energéticas que han sido las empresas que más han ganado desde el 2015, fines del 2015 hasta aquí. El problema serio que tiene el país con la ley de gas y la ley de energía, que siguen estafando a los usuarios estos programas de incrementos que no solucionan el problema del consumidor. Para nada, solucionan el problema del consumidor. Mire, la inflación es tal, los precios llegan a tal extremo que encontramos una noticia ratificada por los medios, en este caso por los colegas de Crónica, insólita. Usted puede creer, usted ha ido a alguna tienda, en más de una ocasión, donde hay elementos puestos en la prenda que si usted se las lleva sin pagar, suenan. Es decir, tiene un timbre. Bueno, en algunas góndolas, la carne tiene alarma. Ocurre en Tucumán, los pedazos de cuadril y otros cortes tienen una seguridad adicional parecida a las que se usan para la ropa o para objetos de valor. Esto parece cuento, ¿no? ¿A dónde ha llegado el precio de la carne? Hay que ponerle una alarma porque si alguien puede manotear un kilo de cuadril, por ahí lo hace, en la desesperación que hay, en gente que, ¿cuánto ha olvidado el asado y comer carne buena? La carne tiene alarma. Yo jamás hubiera pensado que se iba a llegar a una circunstancia como esta. Alguien que manotea un kilo de cuadril y cuando llega a la puerta le suena la alarma. Y quien usurpa una casa en su desesperación es un número de personas que ya supera todo lo imaginable. Mire este dato sobre la usurpación de viviendas hoy día en Capital, en el Gran Buenos Aires. Vayamos a esta información porque esto parte del corazón. Las usurpaciones de viviendas aumentaron un 30%. La encuesta mensual que se hace al respecto lo demuestra. En los meses de enero y febrero arrojó un promedio anunciado de usurpaciones de viviendas, locales, oficinas, en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano. Y después te hay que hablar del empleo. Usted puede creer que Loma Negra diga que está en problemas y que esté por echar gente y la gente esté tan pero tan nerviosa. Veamos algo que ocurría esta tarde. No a la reducción. En Loma Negra. Basta, por favor. Estamos hablando de empresas. La que era la dueña nada más tiene en estos momentos una fortuna de 50 o 60 mil millones de pesos. Sí, su fortuna eran mil millones de dólares. Tal como en algún momento trascendió cuando un ministro era el que cuidaba esa fortuna. Es increíble que esto ocurra. Producción casi récord y alerta por cierre. Es insólito, además, el caso de Loma Negra. Escuche al trabajador Martín Isasmendi. Hoy nos informaron de que no estarán cubriendo las vacantes que se generen desde acá en adelante y tenemos algunos compañeros también contratados bajo la modalidad de contratación a plazo fijo que una vez que se les venza los contratos serían desvinculados. Así que hoy estaría arrancando, lamentablemente, un proceso de reducción de personal que implicaría a los trabajadores propios de la empresa Loma Negra, a los trabajadores tercerizados también, incluso a los jerárquicos. Lo que no queremos aceptar, lo que no vamos a aceptar y lo que vamos a luchar junto con el pueblo para que esto no suceda. Son pequeños pueblos que tienen una gran dependencia. Un día Loma Negra, en Pipina, por ejemplo, causó el mismo desastre. ¿Qué sé yo? El dolor es muy grande. Mira este trabajador. ¿Hasta dónde llega el sufrimiento? En el despido del cubierto de 10 compañeros, en la circunstitumbre que produce la construcción de la planta de Maridoso, en la olabaría, la consecuente posibilidad de encierre de un tabarque, situación que cede a la planta de Lima y abarca a todo el pueblo de Barrio, y así que son 7.000 personas que necesitan una respuesta. Es muy grande, el dolor de perder el trabajo, parte el corazón ver esto, pero esta vez era necesario, porque ese dolor hay que transmitirlo de alguna manera. No es que indiferentemente dicen vamos a luchar, vamos a salir a la calle, vamos a confrontar con todo esto, sabiendo de antemano que lo más probable es que pierdan. Es el dolor, porque hay una pertenencia en cada trabajo. Esta gente ha trabajado 20, 30 años en el mismo lugar. Se van a quedar sin nada, pero además se van a quedar sin el lugar donde crecieron, conocieron a su mujer, crecieron sus hijos, hicieron estudiar a sus hijos con el trabajo que allí tuvieron, y de pronto se termina todo. Y ese hombre que estaba hablando, que se quebró, no tiene ni 50 años. Es decir, cuánto le falta para jubilarse, si es que se va a jubilar a los 65, porque esta gente, hasta esta gente del gobierno, hasta eso quiere cambiar. Y hablando de trabajo, pescamos un tuit, una persona que se candidatea para gobernador, que creo en la provincia de Chubut, se llama Gustavo Mena, dice propuestas, en Comarca Andina, en costa del río Chubut y a orillas del Máster Censarmiento, promoveremos condiciones para desarrollar emprendimientos vinculados a la fruta fina y a la vid. Con esto proyectamos lograr la generación de 7.000 nuevos empleos. ¿Se acuerda cuando Macri decía 100.000 empleos por las cerezas? O cuando Macri dice 500.000 empleos en Loma Negra. ¿Por qué no paran por lo menos con el verso? ¿Por qué no dejan de ofender a la gente? 7.000 empleos nuevos en fruta fina y demás. Anoche, o antes de anoche, no anoche fue, Beatriz Arlo estuvo en un programa de televisión con Alejandro Fantino. Una de las chapas que se saca más fácil en la Argentina es la de intelectual. Es cierto eso. Basta que sean por encima de la media, ya les llamamos intelectuales. Y con eso la gente se ve que hace una diferencia. Pero entendamos que efectivamente es un intelectual. Lo que hay que hacer a veces, pedido desde la condición de personas mucho más humildes en nuestra formación que Beatriz Arlo, es que estén a la altura de lo que se espera de ellos. Porque Beatriz Arlo cuenta, y parece que esto es positivo para el otro gobierno, los pobres estaban más felices con Cristina Fernández de Kirchner. Entonces el conductor le dice, ¿y por qué sucedía eso? Y la explicación que da Beatriz Arlo es porque había mejor discurso, porque decían acaso mejor las cosas. Y yo quiero decirle que no, que no fue por eso. Primero escuchémosla. No me cabe la menor duda que el 30%, el 28% de los más pobres de la Argentina tienen su última memoria feliz del gobierno de Cristina. Que viene desde el gobierno de Néstor Kirchner. Su última memoria de felicidad es de sentirse incorporados. Aunque eran tan pobres como ahora, pero de sentirse incorporados. Pero si eran tan pobres como ahora, ¿cómo se sentían incorporados? Se sentían incorporados porque se sentían incorporados por un discurso. Y se sentían incorporados por el liderazgo de algunas personas. No, 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 no es así. Pero de ninguna manera es así. Por eso, dada su calidad intelectual, por lo menos le vamos a tirar algunos elementos para la próxima vez. Para que esté más a la altura de lo que uno piensa de esta muy formada señora. No, no es por el discurso. Le vamos a mostrar por qué los pobres estaban mejor hasta el 2015 y por qué muchos ni siquiera eran pobres. Porque ahora están cayendo en la pobreza. Y con el anterior periodo habían subido de la condición de pobres a la de clase media. Dicho por el Banco Mundial, etc. Le vamos a mostrar estas placas. Mire, trabajadores según SIPA, que es lo que los empresarios reconocen. Diciembre del 2002, había 4 millones, póngale 5 millones. Diciembre del 2015, 11 millones 800 mil. El aumento, 6 millones 820 mil personas pasaron a tener trabajo. Muy por encima de la proporción del aumento de la población. Un aumento del 137%. Toda esa gente, esos millones que pasaron a tener trabajo, Beatriz, salieron de la pobreza. Entonces no es un discurso. Es una realidad que ellos constataban. Iban al trabajo en vez de estar a su casa como les ocurre ahora. Mire lo de las empleadas de casas particulares. En diciembre del 2002, Beatriz, eran 30.430. En diciembre del 2015, eran 373 mil las empleadas registradas. El aumento era de 342 mil. Y en porcentaje, eran 1.127% más. No era el discurso. Era que tenían trabajo y estaban registradas, Beatriz. No, no era el discurso. Por eso es muy importante, a mí me golpeó eso que dijo. Porque digo, esa está formada. Le faltan los datos, le faltó pensar lo mejor. Porque hace daño decirle a la gente, no, lo que pasa es que era un discurso, hablaba más lindo. En este caso Cristina Fernández, sí, habla mucho mejor que Macri desde ya. Pero no era por eso. Era por esto, mire, jubilados y pensionados. Gracias al CEPA, a Julia Estrada, que hoy me preparó estos datos. Porque a mí me hacían falta para decirle a esta señora intelectual cuáles son las diferencias. Diciembre del 2012, había 2 millones 900, póngale 3 millones de jubilados. Diciembre del 2015, 5 millones y medio. Había 2 millones 522 mil jubilados más, Beatriz. Un aumento del 85%. No era el discurso, no era piripipí o bla bla bla, como le mostramos a veces que hace este gobierno. Era la verdad del corazón de la persona que no tenía trabajo, no se había jubilado. Mírenlo de los pensionados no contributivos. Esto es extraordinario como dato. En diciembre del 2002, había 341 mil pensiones para las personas que tienen una discapacidad. En diciembre del 2015, 1 millón 514 mil. El aumento absoluto, 1 millón 173 mil. El aumento, 344%. Entonces, si usted era discapacitada pobre, no era el problema de que le hablaban muy lindo por televisión, en las cadenas, etc. No era piripipí, bla bla bla, no. No era discurso. Era la realidad de su vida que cambiaba radicalmente. De no tener nada, un millón de personas de pronto pasaron a tener una pensión. De no tener nada, ni soñar con jubilarse. Ahí nomás, 2 millones y medio de personas se habían jubilado. Y de no tener trabajo, habían pasado 6 millones de personas. Así, como por arte de magia, aunque siempre joroban con que no fue magia. Como por arte de magia, 6 millones de personas. Pero no era por arte de magia. Era por crear políticas públicas. Y no discursos que le permitieran a la gente vivir de otra manera. Mira, tenemos una placa más, o dos. Gracias, sepa, por esto, eh. Mire, Asignación Universal por Hijo. En el 2002 no existía, no había. Y no porque no les importaran los chicos a De la Rúa, etc. A todos los que habían estado antes. Porque no se animaban a tocar intereses de la gente que tiene mucho para mandar dinero a esto. A que 3 millones, deja la cifra. 3 millones 741 mil 876 niños pasaron a tener Asignación Universal por Hijo. Y sus padres tuvieron algo más para darle. Algo más. Todo esto, por supuesto, ha decrecido. Podríamos hacer también la antiplaca. Miren las becas Progresar. En diciembre del 2002 no existía. En diciembre del 2015, 900 mil pibes de una condición económica complicada. Podían estudiar, tenían una ayuda. Tenían como trasladarse, tenían como vestirse un poquitito mejor para ir a la universidad. Y además las universidades se las ponían bien cercas. Porque crear universidad también es incluir. Miren lo que era conectar igualdad. Los beneficiarios, en el 2002 no había. En diciembre del 2015, eran 5 millones 317 mil. Beatriz, con todo respeto. Me tomo de sus palabras porque se la valora intelectualmente en la Argentina. Y estos datos tiene que incorporarlos. No se crea usted misma que dijo algo que fuera tan inteligente como usted se merece decir las cosas. No era un discurso. Era esto, mire, Procrear. En diciembre del 2002 no había. En diciembre del 2015 eran 567 mil. Ahora usted tome estos datos y piense, en trabajo están perdiéndolo. Las pensiones no contributivas se las quitaron a miles de personas. La posibilidad de ayudar a los pibes no existe. A las jubiladas no las jubilan más. Es decir, ahora se terminó la moratoria. Ahora hay una pensión que ni siquiera atiende la dignidad. Y con esas pensiones, el 80% de las personas que no se pudieron jubilar y tienen esas pensiones, están por debajo de la línea de la pobreza. No, no era una cuestión de discurso. Ahora se lo digo a todos en general. Era una realidad que podían constatar. Por eso mucha gente tiene en su corazón aquello que ocurría hasta el 2015. Por más que le vengan y le digan de corrupción, después nunca demostrada, todo aquello que sirvió para envenenar a la gente. Envenenar contra lo que es todo gobierno inclusivo y progresista de nuestra América Latina. No, no era que hablaban más lindo. Hablar mejor que Macri lo pueden hacer muchísimas personas. Y naturalmente, la señora que presidía el país antes. La diferencia es abrumadora, pero no es por el discurso, no es porque habla más lindo, no porque es más florida, no porque tiene la posibilidad de vocalizar y sabe leer y todo. No, no era por eso. Era por esto. Por las políticas públicas. Como esto ha sido un poco severo, quiero sonreír con usted. Mañana, sábado, a las 9 de la noche, y después el domingo, pero el sábado ya vale la pena. Si usted se queda en su casa, aunque a mí me gusta que la gente salga y vaya a las actividades artísticas y demás, se va a encontrar con un programa que tiene mucha elaboración artística. Por ese lado va bien. Se llama Sobredosis de TV. Y a propósito de la pobreza, yo les dije, ¿no tienen algún adelanto de lo que van a hacer mañana? Y me dieron esto. Mi compromiso es resolver la pobreza en este país. Para resolver la pobreza hay que generar empleo. Para generar empleo hay que generar confianza. Confianza. Con confianza viene la inversión, viene la fábrica, viene las plantas, hay empleo, baja la pobreza. Eso es lo que vamos a hacer. Eso nos va a llevar a esa Argentina inmensa, con oportunidades de trabajo y progreso para todos. Con oportunidades de trabajo y progreso para todos. El fracaso del gobierno contra la pobreza ha fracasado rotundamente, Macri. Claramente. Está bien el gobierno ahí, sí, pero lo que pasa es que siempre tenés que tener algo que mordisquear. ¿Viste? Algún detalle para joder un poco y no quedar pegado. Si no voy a parecer oficialista. No importa que sea la mejor opción para el país y que esté pasando algo inédito, un cambio increíble, novedoso, que sea el mejor gobierno que hemos tenido, vos y yo vivos, al punto tal que ni siquiera lo hubiéramos creído posible. No importa eso, desconozcámoslo, somos inteligentes. ¿Vos crees eso realmente? Hoy, una parte de mi corazón, la alegría que sintió el 24 de marzo en la plaza, es porque este es el último 24 de marzo con Macri en el gobierno. Y la verdad es que voy a poner todo de parte mía para que este gobierno se vaya, porque nos está haciendo mucho daño. Y después está todo el cuento, todo el verso, todo el piripipí, en temas que han generado una intoxicación en millones de personas. Por eso se pueden cambiar las políticas públicas, las que le servían al pueblo, a los sectores medios y a los más vulnerables, por estas políticas que no incluyen a nadie y que permanentemente le dan a la gente un shot para dejarla fuera del sistema. Esas mentiras tienen que ver, por ejemplo, con estos dos personajes. Bonadio ahora ha ratificado a Stornelli, porque son iguales, es lógico, me parece coherente, una de las cosas más coherentes que ha hecho Bonadio. Stornelli sigue siendo el fiscal de la causa, dijo Bonadio, viva Stornelli. Una causa que sin Stornelli podría continuar mejor, probablemente, esa de las fotocopias de los cuadernos, todo eso tan vidrioso, porque Stornelli ha hecho todo muy mal, además de Bonadio. Stornelli ha tomado declaraciones, a quienes se arrepiente no lo filmó, no puede ir a ningún lado en un juicio oral con eso. Lo saben, pero Bonadio no tiene más remedio, porque si lo dice que Stornelli no, es como decirse a sí mismo yo no. Pero cuando juegan con que si Stornelli fuera apartado de la causa de los cuadernos, la misma se termina, quiero decirle que no es así. Voy a tomar un par de testimonios. En este caso, Eduardo Valdés, el otro día, en TN. Acá se cometió, acá salió a la luz, mira, algo que un gran periodista, que no piensa como yo, Pablo Dugas, me dijo, han pateado el hormiguero más importante del PUS, del sistema judicial político. Eso es D'Alessio. Ustedes preguntaban antes a Patricia Burry quién es D'Alessio. Bueno, D'Alessio es un hombre demasiado importante. Tan importante que tenía seis días antes el fallo de la Cámara sobre la causa cuaderno. Tan importante que accede al despacho del fiscal mientras el fiscal está tomando declaraciones. Tan importante que puede andar por las calles de Buenos Aires con sirenas y todos le prestan auxilio. Según hoy vi en un video que le hace, que firma un empresario Cifuentes arriba del auto de él con sirena en la avenida Libertador. Tan importante que 18 notas de Clarín como columnista en seis meses. Escribió más que Van Der Kooi, como el gran experto, recién Patricia Burry ya hablaba, el gran experto en narcotráfico y seguridad. Entonces, chicos, no es cualquiera y me parece que Stornelli está íntimamente vinculado a D'Alessio. Bien, y ahora con Andrés Gil Domínguez, un constitucionalista que estaba allí en la nota, veamos por qué lo de Stornelli no influirá en la causa de los cuadernos. ¿Por qué? Con la información que tenemos al día de la fecha, son dos causas que tramitan o corren por caminos totalmente distintos. Y no hay en la causa que se está tramitando en Dolores hasta ahora ningún elemento como para invalidar la causa cuaderno. O sea, eventualmente podría suceder que el fiscal Stornelli sea apartado o sea suspendido de la causa de cuadernos. Pero no es obstáculo para que la causa siga. Pero esto no es obstáculo porque hay otro fiscal que está trabajando, que es el fiscal Rívolo, se podría designar a otro fiscal. La causa cuadernos hoy no sufriría ningún tipo de inconveniente, ningún tipo de inulidad por la situación procesal del fiscal Stornelli. Por eso me parece que Stornelli tiene que presentarse a declarar, tiene que ponerse a derecho. Y Ramos Padilla le ha dado a las distintas interpretaciones que tenemos sobre si la ley de fueros cubre o no cubre lo que sería la comparecencia por la fuerza pública. Le ha dado la interpretación más amplia, que yo lo comparto, pero le ha dado la interpretación más amplia de esta situación. Porque Ramos Padilla considera que la ley de fueros lo cubre a Stornelli y que no lo puede hacer comparecer con la fuerza pública. Y que por eso ha seguido los caminos institucionales y le ha solicitado al Procurador General de la Nación que arbitre los medios que considere necesarios como para que el fiscal Stornelli comparezca y esté a derecho. Ojalá que la Cámara de Mar del Plata atienda, por ejemplo, expresiones como estas que acabamos de escuchar. Porque esa Cámara tiene que determinar la continuidad de Ramos Padilla en la causa. Y para hacerlo tiene que decir que la presentación de Stornelli, no, no van a decir eso que es una vergüenza, eso lo decimos nosotros. Pero por lo menos desde el punto de vista jurídico no corresponde. Y que Ramos Padilla siga con esta causa que marca una de las etapas más oscuras de la justicia de la Argentina y podría decirse de cualquier país. Nunca uno imaginó que podía suceder en estos términos. Que hay servicios que alimentan información de algún juez, bueno, siempre estuvo, pero que lo hacían de esta manera y que lo tenían como negocio para exarcionar entre medios de comunicación, la justicia y los espías. Esto no se había pensado. Así que la Cámara de Mar del Plata tiene una responsabilidad muy, muy grande y seguramente están llamando desde el poder. A estos dos señores los deben estar llamando todos los días. Ojo que se cae la causa de los cuadernos, ustedes tienen que mirar esto como es. Ojalá que sean libres, independientes de esas presiones y puedan escuchar lo que un constitucionalista dice y lo que también señala el sentido común. Stornelli a esta altura perjudica la causa de las fotocopias de los cuadernos porque no es creíble, porque no hizo nada bien, porque todo lo hizo mal. Y encima, sentando gente que le llevaba a D'Alessio, sin entrar por el lado de las cuestiones familiares insólitas que tenía Stornelli, cubriéndose por el lado de D'Alessio, lo que parece mentira, parece cuento. En Comodoro Pi, ¿cómo camina Stornelli? Debe ser difícil, ¿eh? No, no debe ser sencillo. Escuchemos a Horacio Bardisky hablando de este tema en el programa de Gustavo Silvestre. Lo llamaron de urgencia a D'Alessio para que él diera un testimonio, como en tierra reservada, en la causa, y que eso permitiera no tener que dejar la libertad de Bidio Ibarata, sino por el contrario, reforzar la prisión preventiva de Bidio Ibarata y citar además a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, el testimonio de D'Alessio no se conoce. Bueno, yo he conseguido algunas fojas del testimonio de D'Alessio. Es muy impresionante. Yo le di una foja a la producción. Ahí está, ahí está. Ahí lo tenemos. Está tachado. Claro. D'Alessio está hablando de los presuntos curros con el tema del gas natural licuado, que el perito había dicho que era con sobreprecios, después dicen que no, que no es con sobreprecios y que el problema está en el transporte y no en el precio. Ahora, D'Alessio dice, los proveedores de gas natural licuado fueron cambiando. Es de terror lo que han hecho y naturalmente, dijese Macri que las hace las paga. Rara frase en Macri, pero lo ha dicho. Y yo creo que lo que se ha hecho en la justicia, anulando su valor, de alguna manera tendrán que saldarlo. Agradeciéndole a Julia Estrada, por lo que le dije antes, a Julián Capasso, a Lautaro Maizlini, por supuesto, al licenciado Leandro Gabriele, quiero despedirme con palabras de otra persona, porque a mí me gustaría cerrar esto hablando de lo que pienso hoy día de la justicia. Y me parece que Federico Delgado, en ADN, el fiscal Delgado, lo dijo mucho mejor de lo que yo lo puedo decir. Y en el campo judicial, es decir, lo que estamos viendo es una empresa, entre comillas, montada en derredor de la cuestión judicial, integrada por aventureros, servicios de inteligencia, estafadores, algunos jueces, fiscales, abogados, empresarios, dirigentes políticos, todo un montón de personas que son, al final de cuentas, son actores informalmente institucionalizados, que tienen peso, al menos poder de veto, o que inciden en las decisiones de la política en el sentido más puro del término, de las políticas del Estado, de las políticas de los jueces, de la sentencia de los jueces. Y me parece que es un proceso de descomposición y de putrefacción de todos nuestros derechos, ¿no? Estamos casi asistiendo a una privatización de facto del espacio público.